Un original club de autores inéditos afecta, tras una opí para cena en el mesón de El Lagarterano, a colaborar en una antología atípica, la de los escritores vergonzantes. Lo único que les une es, precisamente, su carácter de literatos perezosos, sin ambiciones. El resultado es una entretenida mezcla de historias, tan dispares como sus falsos autores. Gracias. 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 Gracias.